Yeah, 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 yeah. Que rico tener que... No tengo que hacer mucho pa' calentarte, yo solo te mire y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos Me revienta Baby, hoy te voy a Y al oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te voy a quitarme Esa es la ensería, te queda divina Y vamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Ver y la cuenta Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Qué hice para amanecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas Espero tu retorno No vamos a esperar si sacamos la piscina Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella piscina revienta Baby, hoy te voy a Y al oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La c*** me revienta Baby, hoy te voy a chingar Ajá Dije La c***o Alejandro Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Tu versión entertainment Sensei